Querida Anilda, feliz día de la madre. Este es un mensaje que te hacen llegar Ariel, Andrea, Martina y Tomás para depositar una bella emoción en tu corazón, en tu día. Con su amor mi madre me enseñó a reír y soñar, y con besos ella me alentó a sufrir sin llorar. En el pecho nunca tengo hielo, y en el alma canta una ilusión, y es mi vida negre, cascaba, el color se borró mi corazón. Siempre he sido noble en el amor, el placer, la amistad, mi cariño no causó dolor, mi querer fue verdad. Cuando siento el filo de un puñal, que me clava a veces la traición, no enmudece el pájaro ideal, pues te doy oro puro el corazón. Entre amor florecí, y el dolor puño de mí. Sé curar mi aflicción, sin llorar, tengo de oro el corazón. Los ruiseñores de la alegría, van por la vida cantando a coro, y en las campanas del alma mía, resuena el oro del corazón. Yo pagué la negra en gratitud, con gentil, con pasión, y jamás dejo mi juventud de entonar su canción. Cuando siento el alma enardecer, y al jurar con ansias mi pasión, no me da dolores el placer, pues tengo de oro puro el corazón. Entre risas pasa mi vivir, siempre a menos odiar, y convierto en trinos mi sufrir, porque es el perdonar. Mi existencia quiero embellecer, pues al ver que muero es una ilusión, otra vez ya siento renacer, mi madre me hizo de oro el corazón. Otra vez ya siento renacer, mi madre me hizo de oro el corazón. Otra vez ya siento renacer, mi madre me hizo de oro el corazón. ¡Feliz día de la madre!